ajá muy interesante gente no están preparados para ver el outfit por acá por la casa del grande del malvo colonial no hay un algo igual ruben ya metió un crucero no se haga el boludo estuvo por un montón de países bueno vamos a esperar el turno de tocar como siempre en un lugar cálido con un bobi y y llegamos llegamos así arranca el último blog del tricotour 2023 ahora si guacho arrancamos el último blog no íbamos a hacer blog pero dije cómo no despedir y cerrar el 2023 con estos seres humanos a mi derecha el señor turco joselo gómez que hacen niños con una gorra épica edición especial atrás de él el señor rubén alberto ricardo guzmán y el señor martín paez quien va a estar editado este blog así que bueno hicimos una paradita acá estamos a 38 minutos de fray ventos y bueno este va a ser el blog despedida de de este año seguramente lo van a ver en el 2024 claramente pero hoy tenemos un fiestón cierre fin de año en la bús club reveros se esperan tres mil personas va a ser una locura así que acompáñenos y y y y y y y y y Bueno, oficialmente estamos acá, llegamos a Fray Bento, estamos en la República Oriental del Uruguay, el primer viaje internacional de Martín con la banda, mirá, tocada en Uruguay, mirá, tocada en Uruguay, mirá, tocada en Uruguay, estamos viendo el comportamiento del caballero, igual Rubén ya metió un crucero, no estaba el boludo, estuvo por un montón de países, miren qué lindo que nos recibe el atardecer, ahora llegamos al hotel, prueba de sonido, y a clavar un cuchillo en la tierra y poner dos huevos por la moto. Adiós vaquero, acá estamos, Fray Bento, ya llegamos, hotel dividido, los pibes se quedan acá, y a mí me mandaron a la vuelta, está bien que los chicos ronquen mucho y a mí no me gusta, no me pueda dormir, pero tampoco era para que nos dejen tan lejos, así que bueno gente, ahora nos vamos a hacer la famosa Tona, si es Tona, los chicos nos van a agasajar con un asadito, y de ahí a las fiestas. Me encanta porque este hotel que está cuando venimos a Fray Bento, es como muy colonial, no sé, una piruetita, los vecinos que están de Paris, aquí, yo quedando con el pibes que tenía tan bonito para ir a comer, miren qué lindo, va a sacar un poco a la casa de mis abuelos en Córdoba. Hoy va a ser especial gente porque, ustedes saben cuando vinimos a Fray Bento la primera vez, obviamente la gente no nos conocía, o algunos nomás, salió todo tan bien que nos llamamos una comunidad muy grande de seguidores y de gente que nos va a hacer aguante desde principios de diciembre del año pasado, 2022. Entonces ahora, poder volver a reencontrarnos con ellos va a ser buenísimo, desde el momento en que se subieron los primeros flyers la gente piró, como dicen acá, así que, nada, muy contento de volver a traer mi música para estos lugares. Hoy un set increíble, técnicamente va a ser increíble la cantidad de efectos y cosas que ya van a ver cuando jugamos el resumen de la fiesta, y además grabamos un set de lo más escuchado, así que, muy feliz, muy feliz, creo que voy a dar un tampito. Recorriendo el hotel. No sé si había hecho vlog la vez pasada, no, no hice vlog cuando vine. Grabamos un video en YouTube que tiene más de un palo de reproducciones, que le gustó mucho. Así que, bueno, estamos yendo a buscar al piberío biónico que está en otro hotel, y de ahí a comer algo, con un asaito de nuestros amigos uruguayos. Mirá cómo te recibo. Estrenos, estrenos, escuchá. Música recién salida del horno. Recién salida del horno, escuchá, esto puede andar, eh. Bueno, escuchá. Esto puede andar, boludo, dale bola, ¿no? Tenía a buscar, pero estamos a... Una cuadra. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vamos! Hagamos la ola, boludo. Mirá el plano con el que arranca la casa de Patito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estamos, hermano? Organizador de esta tremenda fiesta que es. Hoy vamos a pasar en familia, como si fuéramos ese tío que viene de Paysandú, a visitar a los sobrinos. Ahí está el tío, mirá. Ahí está el tío. Tenemos más invitados, tenemos un invitado que se llama. Agostina. Estado civil. Soltera. Bueno, hoy le conseguimos novio en la fiesta. Y... Eugenia, también soltera. Listo, Eugenia también. Le vamos a conseguir un novio y arranca el 24 con todo. Che, contame, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo es el asado uruguayo? Asado de tira, asado vacío y chorizo. Bien básico. A la leña. Wow. Y a mí me gusta porque ya los pibes me conocen. Y... Escuchá. Me dicen, ahí tenés una mesita con un par de delicatessen. Fuerte como trompada de padrastro borracho. Arrancamos con el Black Label. Y fernecito para los chicos que se están cuidando. Que se están cuidando en Coca-Lay. Coca-Lay, Martincito. Acá tenemos la ensalada. A ver, a ver. La César. Uy, qué buena que está esa César. Increíble. Bueno, falta Lucianito y calculo que la próxima introducción a este blog será ya llegando a las 12. Desde la luz les digo que la mesa está ampliando. Cada vez hay más personas, más comensales. Y para que no se ponga celoso, el autor de la obra de arte acaba de llegar. Se quedó dormido. Sonó la alarma medio tarde. Pero acá está mi amigo Lucho. Otro de los encargados de que Fray Ventos esté de fiesta hoy. Así que, bueno, se viene un rico asado. Y se viene un excelente comienzo de año acá en Fray Ventos. En familia, en casa, como nos gustan nosotros. Como nos gustan los pibes. Ya faltan media hora para las 12. La siguiente historia es el año que viene. Buena, en Uruguay. ¿Quién lo iba a decir? Estamos acá en Uruguay, festejando. Hay asadito. Uruguay esquina. Hay Black Label. ¡Pah! Hay Black Label. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud a mi 24! ¡Salud a mi 24, guacho! Que sea un gran año para todos. Gracias por esto. Saludos a ustedes de Uruguay. Los quiero mucho, guachos. Bueno, muy lindo el asado. Pero me dijeron que toco como las 5 de la mañana recién. Porque están locos acá en Fray Vento. Se quedan de quieta hasta las 8 de la mañana. Así que al ritmo de Romeo Santos, voy a dormir en la siesta. La gente no están preparados para ver el outfit. O sea, yo sé que para mucho hay una remera blanca pingo con un pantalón negro y una Jordan. Pero miren que Jordan. Y miren que remera. Estuzzi nueva. Ahí plumbi estrenando. Arrancamos el 23. Estaba antes de ponerme esta gorra. Que es la del tigre. O ponerme la roja. Pero me decidí por la negra. Así que bueno. Nos fuimos. Ya están los pibes afuera. Por acá por la casa del grande hermano colonial. No hay nada. Pero me dicen por la cucaracha que casi 2.000 personas hay del otro lado. Bueno. Vamos a ver. Hola, ¿lo conozco usted? Che, la cantidad de gente que hay. Y todavía no estamos ni cerca de tocar. O sea, falta un montón. Y te ha explotado. Ahí hay algo puesto en la cuantadita. Hay una botana para acá. Dale, dale. Dicen que viene una pila bastante corta. Nooo. Nosotros tocamos en una hora encima de nosotros. Miran los polis. En la esquina. Ya estaba todo lo ready. Y acá... Mira, mira, mira el quilombo que da fuego. Amigo, está explotado. A ver, vamos a pasar un poquito. Falta un montón todavía para que toquemos. Recién abrieron la puerta. Y tomamos como a las 5 y media. O sea, falta bastante. y ya está todo bastante picado ya vas sabiendo donde era la mejor fiesta de año nuevo acá todos de blanco amigo, recumplieron con la temática a ver voy a grabar un poquito acá hola como le va, trabaje, trabaje hay un vientito que me da un miedito no se me a negar pero afuera literalmente había como 10 personas fáciles bueno vamos a esperar el turno de tocar como siempre en un lugar cálido con un Bobby, hola Bobby quiero lavarla arriba en Uruguay arriba 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 hacemos historia de una vez más Proyectos, este video se va para el TikTok, se va para Instagram. Te quiero ver el seguimiento en esta parte que saltan. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Ago! La temperatura vamos a seguirla allá afuera. Solamente mujeres solteras en la UL. Tantas horas pedí tu boca, puede que van a ser duro. Es que de aquí mujer y los tontos me empezaron a ayudarnos a liberar. Reggando en la pared, contra la pared, mami, contate a la vez, cuándote, ¿qué vas a hacer? El día de hoy, con tiempo tal, cerramos esta noche. Gracias Uruguay, gracias Flyventos. Amigo, fue una locura esto. O sea, yo quiero decir una cosa. Cuando nos juntábamos con la gente del Club Remeros, me dijeron que con toda la furia metíamos 600 personas. Porque acá en Flyventos, las fiestas de Año Nuevo no funcionan. Más de 2.000 personas. No había cartelera. El Cidre y Lobago. Explotó. Más feliz no me podía dormir. Arranca el 20-24. ¡Increíble! Los amo, gracias Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!